Grupos del crimen organizado se disputan el estado de Guerrero. Esta entidad se encuentra a fuego cruzado entre al menos 16 organizaciones delictivas. Pero, ¿cómo llegó el narco a Guerrero? En la década de los 80, el narcotraficante Rafael Caro Quintero descubrió en la sierra de Guerrero campos fértiles para la siembra de amapola y de difícil acceso. Desde entonces, se abrieron las rutas de trasiego de drogas que bajan desde las zonas serranas y montañosas para continuar por las costas de Guerrero y buscan salida por Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los grupos han mantenido una guerra por el control de esos caminos, donde han dejado una estela de miedo y sangre. En los últimos 30 años, otras agrupaciones delictivas, además de buscar el control del tráfico de drogas, han diversificado sus actividades criminales para sostener su guerra a través del cobro del derecho de piso, secuestro y extorsión, mientras que los más afectados son los pobladores de esa entidad, a tal grado de dejar su hogar y vivir en otro lugar en el que no haya violencia día y noche. Soy Cintia López, yo Influyo.